Hoy vamos a jugar Poppy Playtea en capítulo 2, en Roblox, porque en el 1 todavía no, en el juego original no lo tenemos. Así que para darle necesidad, vamos a jugarlo. Aquí está cargando. Por favor, espero que tenga muchísimos likes. Mire, aquí está Mommy Longless. Sí, con eso. Mire. Está cargando, vamos, cargada por favor, que sea. Está cargando, ahí está. Mire, recuerden que este es el capítulo 1. Nos liberamos a Poppy. Mire, dice gracias por dejarme salir. Aunque no se lo puedo originar, la vamos a pasar. Oh, dice que usemos la mano, solo vemos. Oh, no se empuja. Tenemos que encontrar una llave roja. Iremos para aquí. Aquí, mire, aquí creo que está. Ahí, ahí está. Tenemos que bloquear la habitación. Bueno, vamos, vamos, vamos. A ver. Aquí vamos. Aquí está Poppy, miren, ahí está Poppy. Hola Poppy. Y tenemos que pasar por la mente. Aquí. Ahí está. Vamos a pasar ya. Vamos a comenzarlo. Aquí con ustedes están los juegos. Si no nos da tiempo para esta parte, haremos otra parte. Porque no me dejan subir muchos unidos tan fuertes. Vamos, vamos, vamos. Abrete, abrete, abrete. Ahí está. Y ahora el siguiente. Siguiente, siguiente, vamos. Abrete, abrete. Ahí. Abrete. Ahí está. Tenemos que volver a subir ahí. Ok. Vamos a buscar. Donde hay poder. Aquí ya tenemos poder. Antes todavía no había poder. Ahí está. Y ahora sí. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está Kissy Missy. Hola Poppy. No he visto nada de esto, pero... Si no, vamos a hacer ese video. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me debo meter al hoyo. ¡Nos metemos! ¿Era una mano de color rosa? Ay, ¿qué es esto? Creo que hay que entrar aquí. Perdón, esto no. ¿Qué es eso? Perdón, esto no es lo mismo. A ver, cerro. Aquí vamos a encender el primero. Aunque no sea la misma apariencia, pero es que es lo único que he encontrado. Uy, qué difícil. Tenemos que... ¿Por qué pongo eso, tío? Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Y aquí. Espera, amigo. Vamos a hacer un pequeño corte para que... Voy a hacer algo y ya venimos. Ya volvemos y vamos a encender. Vamos a ver esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dicen que se llama Mami Mami? ¿Ves? Eso es lo que se llevó a Poké. La vamos a rescatar, cuesta lo que cuesta. Vamos a jugar otros juegos. Musical Memory. Y por último, estatuas. Papi es... Papi es... 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 Papi. Vamos, vete, vete, vete. Se abre el corte de juegos. Aquí. Aquí estamos. Hi-Kid. Welcome to Game, Estación de Juegos. Tenemos que... Y aquí hay botones. Tenemos Wakabui ahí. Musical Memory ahí. Y aquí, estatuas. Y el primero es... Musical Memory. Es el primero. Estoy entiendo bien, bien, bien. Estoy entiendo. ¿Por qué? Aquí es, ¿verdad? ¿Qué? No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. Recuerden, amigos, que aquí fue donde entramos. Bien. Vamos a empezar el segundo con Wac-A-Boo. Vamos. Vamos a ver. Empiece. ¿Qué? 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 ¿Otra vez? Ay, no. Esto he visto. Esto ya sé. Tenemos que darle con una de nuestras manos y golpear a los Wac-A-Boo. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardaremos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No sé por cómo, amigos. No fallaré. Apreta ahí Vamos, toma ¿Cuántos son demasiados que son? Que ni puedo ni siquiera Golpearlos a demasiado Yo ya, por favor ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Que me pongo nervioso? Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay otro Toma esto Y esto Esto sí que me está dando nervioso Es que son demasiados Rápido, rápido ¿Dónde hay más? 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 Hay que... A ver, no me estoy poniendo nervioso Ya déjame que estoy grabando un video, por favor Ya vamos amigos, no se preocupe, no se preocupe Vamos, vamos Lo tenemos bajo todo el control ¿Dónde está? ¿Dónde hay otro amiguito? Tío, lo logramos Queda un juego amigos Sí, lo logramos Tuvimos suerte Ahora veamos Sí, lo logramos Aquí, vayámonos Vamos a regresar para empezar el último juego ¿Qué? ¿Por qué dice que me traigo? Ah, bueno, recuerdo que eso lo vimos en el principio del juego Vamos a ver Dios mío Tenemos que ir ¿Dónde? A ti No, no, no Es igual a Huggy, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué me está mirando? ¡Ya sé! ¿Y se dice que se llama Kissimissi? ¡Ah! Me abre la palanca, gracias Kissimissi Muchas gracias por haberme ayudado No te vayas, no te vayas, no, por favor, no te vayas No te vayas, regresa Gracias Kissimissi, gracias Ahora sí Aquí está Barry Aquí está Barry, vamos a abrir Aprende, 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 vamos Vamos a abrir Vamos a abrir Abre, que estamos acá Vamos a abrir Llega ahí Wow Amigos, confiamos Gracias Barry Barry, muy amable, gracias Salgamos de aquí Uy, eso es Uy, hay que caer ¡Ah! Me cae Cermen Está cerrado Es donde estuvimos, amigos Ah, miren Es donde entramos Vale, amigos Toca el último minifuego Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir ¿Dónde está? Vamos a abrir Vamos a abrir Bueno, amigos y nos preparamos para el último juego. Ay, no. ¿Es este el móvilones otra vez? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Cuando las luces se apagan, no debo moverme. Y hasta cuando estén encendidas, sí puedo. Vamos, que empiece. No, se debo quedarme así totalmente quieto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Espero, no se va a hacer nada divertido. Ok, vamos a ver. Tenemos que ver las luces cuando se vayan a apagar, ¿ok? Y ya sale. Ok, fresco. Ya, ya, déjame que estoy grabando bien. Tómeselo, que lo tome. Vamos, vamos, rápido, rápido, amigos, rápido. Lle, le, le. Cuidado, cuidado, amigos. Cuidado, cuidado, amigos. Vamos. Apaganos otra vez, por favor, ya estamos ahí, estamos cerquita de él. Gracias, señor. Vámonos de aquí. Vámonos. Este es simplemente que va por donde. Adiós. Adiós. Me voy. ¿Qué? Pongo me treta, voy. dice hoy a donde fuiste eres un tramposo dios era por el bien que quiero escapar de una vez ya esto es difícil aquí vamos aquí vamos bien amigos no no a 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 otra vez vamos a pelear un juego mas escondidas vamos 10 7 5 8 3 2 ay no tengo que escapar rapido 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 el libro va a morir rapido apóyame que se puede morir donde sea que venga no se donde viene aqui vamos rapido 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 donde es es poppy te voy a salvar vamos poppy adiós rapido poppy confio abre la puerta ah mira es el codico del tren rosa rojo amarillo aqui amigos hemos escapado hemos salido aqui rosa no rojo bien amarillo y lo entiendo bueno amigos hasta aqui dejaremos el video espero que les haya gustado como terminamos el capitulo 2 y cuando salga el capitulo 3 quizas podemos jugarlo hasta pronto amigos nos vemos vamos a ver